Música Caigo el bañero Música Si te toca una cumbia, levanta las manos Si te toca una cumbia, vamos todos saltando Si te toca una cumbia, vamos todos gozando el masoreto Calla y todos vamos bailando Si te toca una cumbia, levanta las manos Si te toca una cumbia, vamos todos saltando Si te toca una cumbia vamos todos gozando El mazore toca ya y todos estamos bailando Yo soy cumbiamero y ya estoy bailando Yo soy cumbiamero y ya estoy bailando A la gente con cumbia estoy controlando A la gente con cumbia estoy controlando Mi rosa alegre no se cansa de bailar Mi rosa alegre no se cansa de brincar A ti te gusta bailar A este ritmo que te traigo vamos todos a la pista a bailar A la gente con cumbia estoy controlando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.